Noche de los Mejores Hablemos de este evento, ¿por qué crear la noche blanca, la noche de los mejores en donde muchos de las personas que asisten y que son nominados a estas categorías son personas trabajadoras que llevan muchos años aportándole al municipio? Bueno, yo me atrevería a decir sin lugar a equivocarme que este es el evento social más importante que tiene la ciudad porque pues reúne a todos los comerciantes y empresarios de la ciudad y la región. Entonces pues es una noche supremamente importante porque se exalta su gestión, su labor, el aporte que le hacen a la comunidad, generan empleo de buena calidad, tienen buenas prácticas comerciales y esto genera valor para la ciudad. Además de eso, FENALCO siempre se ha caracterizado por ese apoyo incondicional a todas estas empresas. ¿Qué nuevos proyectos trae esta importante entidad para el próximo año y por supuesto para los venideros? A ver, ahorita para la Navidad tenemos un evento muy importante que se llama el Duende Regalón, donde pretendemos reactivar el comercio. Tuluá lo tiene todo, la verdad es que el comercio de Tuluá es supremamente organizado, se encuentran cosas de excelente calidad y a muy buenos precios. Entonces lo que pretendemos es apoyar a todos los comerciantes para que haya una muy buena rotación de inventarios y que además darle a la comunidad, la comodidad a la comunidad y no tener que desplazarse a otros centros urbanos porque realmente Tuluá lo tiene todo y aquí podemos comprar y sobre todo apoyar al comercio local. Un mensaje para todas las personas y televidentes del canal CNC para que sigan luchando cada uno de sus negocios y que sigan confiando en FENALCO. Bueno, FENALCO es la casa de todos los comerciantes, nosotros propendemos por el mejoramiento y la calidad de vida de nuestros afiliados y del comercio tulueño. Somos un ente de representación gremial, cualquier dificultad, cualquier duda que tengan, pues allá está su casa, ya estamos abertos para recibirlos, para orientarlos. Nosotros nos hemos hecho muy fuertes en la capacitación, hemos entendido que desde el saber y el conocimiento podemos elevar la competitividad de nuestros negocios. Entonces nos hemos hecho muy fuertes en eso, traemos capacitaciones de gran nivel con las mejores universidades y pues que lo tengan en cuenta porque realmente esto es a muy bajo costo. Entonces que aprovechen todas esas bondades que el gremio les ofrece para ser cada día más grandes y mucho más competitivos. Muchísimas gracias por estar en las cámaras del canal CNC y por, por supuesto, estar en esta importante noche que reconoce a los mejores comerciantes de la región. No, mil gracias a ustedes por ese apoyo incondicional que siempre dan al gremio porque la verdad sin ustedes que nos difunden todas nuestras actividades, pues realmente el comercio y la comunidad no se enteraría de todo el trabajo que nosotros hacemos por ellos. Ustedes televidentes sigan en la transmisión especial de la Noche de los Mejores a través del canal CNC y Teleuro Productions.